No! No me lo tengo ¿Qué pasó? No me lo tengo ¿Sofi me toca bañarme a mí? No me lo tengo ¿Qué? No me lo tengo ¿De quién es el turno? No me lo tengo ¿Es tu turno? Sí ¿Te gusta el agüita? No ¿No te gusta? No ¿Querés salir? No ¿Te toca a mí? No No, yo te gusta